En el plano político le contamos que el diputado por Chiloé y Palena, Alejandro Santana, entregó al ministro Valdés, ministro de Hacienda, una propuesta de zona franca para Chiloé. A través de un estudio encargado por el parlamentario de ERN, la iniciativa busca reactivar la economía que se ha visto seriamente afectada con la crisis ambiental, económica y social que trajo consigo en primera instancia el bloom de algas y posteriormente la marea roja y a su vez apoyar el deseo transversal manifestado por distintas organizaciones. Fue entregarle al gobierno a través del señor ministro de Hacienda una propuesta de zona franca para Chiloé. La verdad que hay experiencia no solo en Chile sino que en América Latina, que son ejes importantes en reimpulsar las economías. Nosotros somos parte de una economía pequeña dentro de una isla y hay varias opciones. Podemos fomentar el clúster vinculado a la actividad acuícola, podemos fomentar el turismo como es en Venezuela, podemos fomentar lo que significa la importación de materias primas y posteriormente la fabricación de productos y comercializarlos a nivel nacional y por qué no internacional, con todos los beneficios tributarios que eso conlleva. Así que el gobierno a través del ministro Valdés ha comprometido a estudiarlo, a revisarlo, obviamente ojalá que lo pueda patrocinar. Una iniciativa de esta envergadura requiere el compromiso del Estado, del gobierno de Chile. Esto lamentablemente se genera a través de un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene que ser patrocinado, no tenemos la posibilidad nosotros como parlamentarios. He entregado un informe que mandé a hacer producto de estas visiones, de estas miradas, desde el punto de vista internacional. En consecuencia creo que hemos entregado un informe relativamente detallado, obviamente perfectible, pero el tema de fondo es que Chiloé requiere de reactivar su economía, requiere de más inversión privada, requiere de otros elementos que la posición de zona franca, como fue y que no era una definición exacta de zona franca, pero sí de extensión de zona franca, hace mucho tiempo en Chiloé, que después se derogó, creo que el año 75, podamos reimpulsarla. Yo creo que eso se ve con muy buenos ojos, transversalmente, principalmente en el comercio detallista, en la gente que genera el mayor consumo dentro de la provincia de Chiloé. Y en esta propuesta que tiene todos los sentidos lógicos, objetivos, tiene la posición de ejemplos bien concretos, que como dije, abarca no solamente la actividad de la manufactura, sino que también del servicio, y dentro del servicio la oportunidad que siempre hemos dicho los chilotes, que es el turismo, el fomentar, el llegar a primera línea, como ya lo hemos ido logrando, pero a través de beneficios, o sea, de incentivar, de encantar, de motivar, de ver, digamos que en Chiloé la inversión tiene beneficios tributarios. Y complementariamente a eso, le hemos solicitado también al señor Ministro una reevaluación de incentivos tributarios. De hecho, ya hace un tiempo, como lo dice el documento que le entregué al Ministro, habíamos presentado el tema de la descentralización tributaria, o sea, que los impuestos que pagan las empresas se puedan invertir y se puedan administrar dentro de la misma provincia o dentro de la misma región, cosa que fue rechazada en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que el tener patrocinio del Ministro Valdés sería una muy buena noticia para Chiloé.